Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la bacteria Pseudomonoeuruginosa. Esta bacteria es un bacilo gran negativo móvil que se dispone en parejas especialmente. Pertenece a la familia de los aerobios obligados, pero puede ser anaerobia usando nitratos o arginina. Su apariencia es mucosa debido a una cápsula que posee de polisacáridos. Esta bacteria produce pigmentos difusibles como la piocinina, color azul, la pioverdina, color verde y piorrubina, color rojizo. Esto nos puede ayudar para su diferenciación en cultivo. En el cultivo, estas colonias se caracterizan por tener una apariencia plana con bordes que se extienden y también puede producir beta-hemólisis. En cultivo, se producen pigmentos difusibles, como aquí podemos observar la pioverdina de color verde. Tiene un característico olor dulce, semejante a las uvas. Dentro de los factores de virulencia de pseudomona aeruginosa, tenemos los factores de adherencia e invasión, como lo son los flagelos, los pilis, los lipopolisacáridos y el biofilm de alginato, el cual lo protege de desinfectantes. Ahora hablaremos de las toxinas y enzimas que le ayudan a darle la patogenicidad a esta bacteria. En primer lugar, tenemos la exotoxina A, la cual altera la síntesis de las proteínas al inhibir la elongación de las cadenas peptídicas de las células huésped. En segundo lugar, tenemos a los pigmentos, como lo son la piocinina y la pioverdina. La piocinina va a catalizar la producción de superóxido y de peróxido de hidrógeno, que son reactantes activos del oxígeno, y también estimula la producción de interleucina 8, que es una citocina proinflamatoria. La pioverdina es un sideróforo, que se liga al hierro para usarlo en el metabolismo. Las elastasas A y B degradan la elastina, lo que va a ocasionar daños en los tejidos como lesiones hemorrágicas. También inhiben la quimiotaxis y la migración de las células, afectando así la función de los neutrófilos. Y especialmente se forman anticuerpos antilas A y las B en infecciones crónicas. La fosfolipasa C es una hemolicina termolábil que degrada los lípidos y la lecitina. Esto va a facilitar la destrucción tisular y se asocia a enfermedades en las vías respiratorias y urinarias. Las esotoxinas S y T van a ser toxinas extracelulares, pero se introducen a las células epiteliales, dañándolas y facilitando así la diseminación de las bacterias, la invasión tisular y la necrosis. Esta bacteria coloniza transitoriamente el sistema respiratorio y digestivo en los pacientes hospitalizados, fundamentalmente en aquellos tratados con antibióticos de amplio espectro. Se encuentra en suelos, vegetación, agua y ambiente hospitalario. Son microorganismos oportunistas, lo que significa que especialmente se van a manifestar en personas que padecen neutropenia, inmunodepresión, fibrosis quística o quemaduras. Esta bacteria es capaz de soportar un amplio intervalo de temperaturas, aproximadamente de 4 a 42 grados centígrados, y es resistente a antibióticos y a desinfectantes. Dentro de las infecciones primarias tenemos a las infecciones pulmonares, que comprenden una irritación leve de los bronquios, como la tracheobronquitis, o incluso una necrosis del parénquima pulmonar, bronconeumonía necrosante o empiema fulminante. Las infecciones cutáneas se pueden manifestar como foliculitis por contacto con el agua, infecciones oportunistas de las heridas, como en las quemaduras, o como les comentaba, infecciones localizadas asociadas a la inmersión en aguas contaminadas, como lo son los jacuzzis. Dentro de las infecciones del aparato urinario tenemos infecciones oportunistas, especialmente en los pacientes con sondas urinarias permanentes o que están expuestos a antibióticos de amplio espectro. Pseudomonia eroginosa también nos puede ocasionar infecciones del oído, oculares o bacteriemia. Dentro de las infecciones del oído tenemos la más común, que es una irritación leve del oído externo, conocido como oído de nadador, pero también puede progresar a una destrucción invasiva de los huesos del cráneo que están adyacentes al oído. Y dentro de las infecciones oculares tenemos infecciones oculares oportunistas debido a la exposición a la bacteria. En la bacteriamea, la diseminación de las bacterias ocurre desde el foco de infección primaria hasta otros órganos o tejidos a través de la sangre. En su diagnóstico tenemos en primer lugar el diagnóstico de microscopía, en donde se pueden observar vacilos gram-negativos dispuestos en parejas. Las pruebas bioquímicas principales son la reacción positiva a la oxidasa y el uso oxidativo de los carbohidratos. En cultivo podemos usar agar sangre o agar maconqui. Se necesita incubación aerobia en nitrato y se observan las características previamente descritas. También podemos detectar anticuerpos antilas A y antilas B. En cuanto a la identificación, podemos encontrar colonias planas con bordes que se extienden, betemólisis, la pigmentación verde y el olor dulce semejante a las uvas. El tratamiento de primera opción va a ser una combinación de antibióticos, de aminoglucosidos y betalactámicos. Esto debido a que es una bacteria ampliamente resistente a antibióticos. Y la prevención principal es prevenir la contaminación de equipos estériles en los centros hospitalarios o de salud, como en la terapia respiratoria o diálisis. La resistencia a antibióticos de esta bacteria se debe a la transferencia horizontal de genes de resistencia, a las mutaciones, lo que se conoce como resistencia adquirida, las bombas de flujo de salida que expulsan el antibiótico de la célula y la exposición a estímulos ambientales de antibióticos, lo que se conoce como resistencia adaptativa. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si fue así, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Muchas gracias.